¿Qué es lo que más personas se conectan y pueden interactuar, platicar y comentarnos cómo están viviendo esta cuarentena? Es tener un tiempo de aprendizaje y un tiempo de consejería también de parte de René, que ha sido algo a los que no lo conocen, sobre todo de las personas que son parte de Iglesia Vive, que se acaban de agregar, pues esa es una persona que ha estado cercano a mí, aconsejándome continuamente, y queremos como terminar este tiempo en un momento de tanta incertidumbre, poder tener consejos buenos de parte de Dios, tanto para nuestro corazón y también le pedí que hiciera algunos consejos económicos, pero que nos puedan ayudar a tener más fe, más ánimo y por todo mayor dirección en momentos de mayor incertidumbre como estamos viviendo. ¿Y por qué no oramos? ¿Por qué no oramos para comenzar este tiempo? Y en lo que más personas vengan para poder tener el mayor tiempo posible a René compartiéndonos de la sabiduría que Dios le ha dado. ¿Y por qué no ahí en nuestras casas, en nuestros hogares, cerramos nuestros ojos y ponemos este tiempo a las manos de Dios? Gracias. Señor, te damos gracias por esta noche, gracias por todo lo que tú haces, Señor, posible. Gracias por esta reunión donde podemos conectarnos con personas, Señor, de todo el país, juntamente con la Iglesia Vive, para poder escuchar tu palabra, escuchar tu consejo, Señor, que seas tú hablando en nuestros corazones, que seas tú hablando en nuestras vidas, Señor. Señor, Padre, te pedimos que tú puedas en esta noche, Señor, darnos ánimo, darnos más fe, confianza, Señor, que tu Espíritu Santo entre a nosotros de mayor fuerza, Señor, y que sea tu voluntad en nuestras vidas, Señor, para esta temporada, Señor. Ayúdanos a ser más sabios, Señor, más entendidos, Padre, y que podamos comprender, Señor, la temporada en la cual estamos viviendo y por la cual tú nos has traído hasta este momento como país, como ciudad, Señor, como personas, Señor, para que podamos ser de bendición a otros, Señor. Te lo pido grandemente en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Por qué no? Comenzamos, René. Te dejo para que tú puedas darle con todo. De tu micro, no sé. Te estamos escuchando, René. Ahora sí. Ya, perdón. Es que yo sí la apliqué. Antes que nada, muchas gracias a todos por recibirme. ¿Puedes pedir un favorzote? Si me ayuda. Si me ayudan todos a poner su micrófono en apagado, y que luego de repente nos distraemos con el ruido que pudiera ir a ver afuera. Entonces, si me ayudan con sus nudes, esto va a ser muy, muy útil. Pues bueno, pues antes que nada, pues me siento muy honrado de poder estar platicando aquí con ustedes. Tengo un gran amigo como su pastor, que es Gio, y ciertamente estamos trabajando juntos una temporada. Y bueno, me pedía que si podíamos platicar un poquito acerca de consejos financieros y económicos en esta temporada. Y siempre he sido de la idea y los que platican un poquito más conmigo, antes de dar un consejo siempre tengo que dar un fundamento, porque luego, cuando tomamos el fundamento, podemos perder su vista porque pensamos que es una receta mágica, y todo tiene una razón de ser y un porqué y de dónde viene. Y este domingo fue un tiempo muy especial porque Dios me empezó a recordar así como que muchas cosas que no me había estado hablando. Y me voy ahora sí que a piratear una cita con la que empezó una prédica que estuve viendo que les compartí a varios. Que tiene mucho que ver con las situaciones en las que vivimos todos los días. Nosotros todos somos hijos de alguien, todos somos empleados de alguien en muchos casos, todos somos alumnos de alguien, muchas veces hemos escuchado aquel famoso dicho que dice el alumno supera al maestro. Y entendemos que esto es algo que debería de pasar, pero no siempre tenemos la certeza de cómo hacerlo. Y cuando nosotros vemos, vemos que esto ha representado en la Biblia, también en las situaciones que pasamos en nuestra vida cotidiana tendríamos que pasar a una siguiente etapa. Pero ahorita estamos en una etapa en donde todo es incierto. Llegó el coronavirus, no sabemos qué hacer, mucha gente se está quedando sin trabajo, no sabemos qué sigue, todo el mundo le tiene miedo a la reactivación económica, qué tan rápida o qué tan lenta va a ser. ¿Cómo vamos a llegar y qué es lo que va a pasar con nosotros en este caso? Y muchas veces dependemos de los factores externos. Me encanta y he estado escuchando demasiadas teorías acerca de lo que está pasando con el coronavirus, que si los chinos están recuperando sus empresas, que si los americanos sembraron el virus para ganar y comprar petróleo, qué sé yo, hay un montón de cosas. Pero entre más vueltas le doy a todas las famosas teorías de la conspiración, una de las cosas que me quedan más claras es que todas esas cosas son cosas que afectan al mundo, pero que como cuerpo en Cristo y como personas no nos deberían de afectar si tenemos claro quiénes somos. Y sobre todo una de las cosas más importantes, que es en donde vamos a terminar, ¿en qué etapa de nuestra vida en Cristo y qué etapa del reino nos encontramos? Les voy a invitar, si me acompañan por favor, a Josué 1.17. Esta es una etapa muy hermosa de la Biblia porque resulta que Moisés muere y que Moisés delega la autoridad sobre el pueblo israelí a Josué. Pero Josué siempre había sido como el segundo a bordo, si lo ponemos así, pues era el chalán y era la mano derecha de Moisés. Y llega un momento en el que el pueblo se para delante de Moisés, de Josué, perdón. Y en el capítulo, en el versículo 17 del capítulo 1, Josué le dice, te obedeceremos tal como obedecimos a Moisés. Y luego dice, que el Señor tu Dios esté contigo tal como estuvo con Moisés. Y esto me gusta porque siempre es una condición, o sea, te vamos a obedecer si vemos que Dios está contigo como estuvo con Moisés. Porque con Moisés, Dios mandó plagas, Dios abrió el mar, Dios mandó una columna de fuego en la noche, mandó una columna de humo durante el día, caía pan del cielo. Y entonces lo que le están diciendo es, sí tenemos ganas de seguirte porque necesitamos un líder. Pero solamente decidiremos si el Dios que estaba con Moisés está contigo. Y esto es algo bien fácil de hacer porque muchas veces nosotros le echamos la culpa al gobierno, le echamos la culpa a nuestros jefes, a nuestros papás, a nuestros maestros. Me encanta cuando la gente, yo me acuerdo de la escuela, siempre éramos de los que decíamos, el maestro me reprobó, ¿no? Los burros éramos nosotros, pero el maestro era el que nos reprobaba, ¿no? Entonces hoy tenemos, muchos le echan la culpa a la 4T, otros le echan la culpa a Felipe Calderón, y nos podemos ir históricamente y hay estadísticas. Pero la pregunta siempre ha sido es, ¿qué pasa con estas personas o qué pasa con nuestras vidas? Porque sin embargo hemos sido, como mexicanos y como pueblo de Cristo, hemos sido un pueblo que sigue avanzando y sigue avanzando y sigue avanzando. Y una de las cosas que el pueblo de Israel no observaba en el momento que le estaba poniendo esta condición a Josué, de que lo iban a obedecer si el Dios de Moisés estaba con ellos. Entonces ahora les dice, entonces imagínense la carga que llevaba para Josué, el hecho de decir, ahora está sobre mis hombros lo que viene. Pero había pasado una cosa súper interesante. Todo ese mismo pueblo que estaba poniendo la condición de que Josué fuera su líder si Dios estaba con él, todo ese pueblo había pasado y había cruzado el Jordán. Y si lo vemos en los símbolos de la Biblia, estamos entendiendo que ese pueblo había pasado por un bautista, había pasado por las aguas. Y de acuerdo a la tradición judía, el bautizo siempre significa un cambio de estado. El pueblo había salido como esclavo y pasó por las aguas por el medio del Mar Rojo y cambió de estado porque pasó de ser un pueblo prisionero a ser un pueblo lleno de gracia. Le caía pan del cielo. Ahora este mismo pueblo había pasado por el Jordán, había pasado por un nuevo cambio de estado y ahora ya no eran un pueblo ni este esclavo y no eran un pueblo en disciplina. Ahora eran un pueblo conquistador. Por tanto, las señales tenían que cambiar porque este mismo pueblo no podía mantenerse en el mismo estado y tampoco podía mantenerse en dependencia de Josué porque la tierra había sido prometida al pueblo y no a Josué. Entonces, una de las cosas bien interesantes que pasaron es que pasaron a una siguiente generación. La Biblia nos explica en Proverbios y dice que el hombre bueno deja herederos a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Quiere decir, el hombre que es bueno de lo que tiene entrega a sus hijos, pero luego les enseña a sus hijos a entregar a sus hijos. Y uno de los problemas que nos pasan en situaciones como esta es que estamos viendo el hoy, el aquí y el ahora y no estamos pensando ni en el trabajo que hicieron nuestras generaciones previas y tampoco estamos pensando en lo que va a pasar en las generaciones que siguen. Josué, se los prometo, estaba un poco más que apanicado en esta situación. Y entonces, Dios lejos de ponerle una columna de humo porque esas señales se habían quedado del otro lado del Jordán en la etapa anterior, le pone enfrente un muro. Este muro es muy famoso, es el muro de Jericó. Y todos hemos escuchado del muro de Jericó y hemos escuchado la historia, pero yo no me puedo imaginar lo difícil que debió haber sido para alguien como Josué y como el pueblo de repente encontrarse con una ciudad amurallada. Y la pregunta no era si veían el muro. La pregunta de parte de Dios es que ves detrás del muro. Porque en el momento que ellos pasaron por ese muro, iban a entrar a una etapa de conquista y por tanto una etapa de gloria. Esto quiere decir que muchas veces nosotros nos paramos frente al muro. Ahorita nuestro muro es el coronavirus. Ahorita el muro es el miedo a quedarnos sin trabajo. El muro es qué va a pasar si nos quedamos sin qué comer. Pero tenemos que entender y esto lo vamos a ver un poquito más adelante, que la etapa en la que nos encontramos ustedes y yo no es una etapa ni de temor ni de esclavitud. Nos encontramos en una etapa de conquista. Hemos sido enviados al mundo. Estamos en una gran comisión en donde la palabra nos dice vayan por el mundo y hagan discípulos. Y luego dice estas señales seguirán a los que creen. Entonces nos está diciendo pues puede haber muros pero las señales están para los que creen. El día de hoy nos enfrentamos a un muro que parece enorme. Acaba de paralizar al mundo entero este muro. ¿Pero qué? ¿Nos vamos a dejar de cazar cuando se acabe el coronavirus? ¿Nos vamos a tirar a morirnos en la calle cuando se acabe el coronavirus? ¿Verdad que no? El problema es que no estamos planeando lo que viene y tampoco estamos pensando en que era una de las promesas que Dios nos ha dado previas a esta temporada. Y esto es algo que tenemos que tomar en cuenta. Dios le habló al pueblo israel y le dijo te voy a entregar una tierra y ahora estaban en la tierra frente a un muro. Y esto es una de las cosas que nuestra fe como hijos de Dios de repente nos bloquean porque vemos ahora sí que las cosas inmediatas. Platicaba y qué bueno que estás aquí Dora me encanta que estés aquí. Dora es una gran amiga de Monterrey y estábamos platicando hace unos días y de repente nos encontramos ante situaciones que nosotros vemos y nos encontramos con personas que no son las personas que nosotros hubiéramos esperado o que no se comportan de alguna manera y esto lo vemos como un muro. ¿Pero qué pasa con lo que hay detrás de este muro? Los que tienen hijos tienen que pensar en la gloria de lo que viene. Yo todavía platicaba con Vanessa que está en Guadalajara dando un besote Vanessa y el otro día me estaba muy preocupada porque los doctores le habían dicho y le dije ¿y qué pasó con las promesas que Dios ya tiene para ti? Ahorita el muro se llama enfermedad pero ¿qué pasa el día de mañana? ¿A dónde vamos a llegar? Este mismo domingo Dios me recordaba y creo que la oí demasiadas veces hasta que le hice caso a Dios una cita en Lucas 24 y estoy seguro que la oyeron ustedes también muchas veces en el capítulo 24 en el versículo 2 dice encontraron que la piedra de la entrada estaba corrida a un costado entonces entraron pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús mientras estaban ahí perplejas de pronto aparecieron dos hombres vestidos con vestiduras resplandecientes las mujeres quedaron aterradas e inclinados su rostro en tierra entonces los hombres preguntaron ¿por qué buscan entre los muertos a quien está vivo? Si ustedes se ponen a pensar está pasando exactamente lo mismo que había pasado con Josué con la resurrección de Jesús con la muerte y resurrección de Jesús el pueblo había pasado de ser un pueblo de señales un pueblo de rituales había pasado de ser un pueblo esclavo de la tradición a una etapa de conquista de la tierra por medio de la vida eterna y les dijo están buscando en el lugar equivocado y esto es algo que nos pasa muchas veces porque a veces económicamente emocionalmente en términos de salud estamos buscando en medio de las soluciones de este mundo siendo que este mundo ha sido declarado como muerto y hay veces que quisiéramos ahora sí que una luz y nos agarramos de lo que sea ay es que me cayó una lanita Dios me está contestando y yo digo pues en ninguna Biblia en ninguna parte de la Biblia dice que Dios nos mande una lanita dice la Biblia que a Dios nadie le gana dar y que Dios da a manos llenas entonces cuando nos encontramos frente a estos muros se nos olvida quienes somos y Josué lo tenía muy claro Josué era el hombre que iba a llevar al pueblo a la conquista ya no fue el que rescató a un pueblo sino fue el que lideró a un pueblo con una identidad propia ahora cada uno de los israelitas eran guerreros eran conquistadores y hubo hombres como Caleb que 40 años después todavía fue y reclamó un monte y dijo estoy tan fuerte como hace 40 años cuando nosotros nos enfrentamos a estas situaciones que parecieran acosarnos y que nos ponen en riesgo tenemos que tener como fundamento quienes somos amo amo y lo digo todo el tiempo en mis videos de sillonrojo.com que una de las de mis citas favoritas es Deuteronomio 28.12 que dice y serás de los que prestan y no de los que piden prestado esto quiere decir Dios no va a arreglar mi economía para que salga de apuros Dios me va a poner en un plano en donde ahora sí que ese famoso que sobre y que abunde aplique porque Dios no es un Dios de favorcitos ni de apuros Dios es un Dios de abundancia y en el momento que yo entiendo que soy un hijo de Dios y que soy enviado en ese momento en vez de ser un receptor de la gracia me convierto en un portador de la gracia me convierto en un vehículo de las respuestas de Dios para el mundo cuando nosotros entendemos que está en nuestras manos el verdaderamente conquistar al mundo no es para que la gente vaya a la iglesia y aquí está Héctor que me escucha todo el tiempo y siempre le he dicho la solución no está en ir a la iglesia la solución está en ser la iglesia en que seamos esas personas que que embonan con la palabra y en las personas en las que se note el resultado de la palabra porque si no nos vamos a quedar atorados ahorita hoy celebraba precisamente con Héctor este Héctor es uno de mis mejores amigos y sin duda es uno de mis discípulos favoritos porque en esta época de crisis todos los días me escribe acabo de cerrar otro negocio tuve una negociación ahora estoy ahora se puso a rayarle el cuaderno el cuaderno a sus colegas de Estados Unidos en vez de que los gringos estén haciendo negocios en México los mexicanos están haciendo negocios en Estados Unidos porque entiende que como dice el Salmo 23.6 el bien y el favor de Dios lo persigue y esto es atemporal es con sin y a pesar del coronavirus la influencia el H1N1 la 4T los chistes malos de la Chupitos y de todos los que ustedes quieran pero si no caminamos con la identidad adecuada no va a pasar absolutamente nada hace algunos años este compartí un este un tallercito de finanzas para cristianos decía yo y me acuerdo porque muchos de los que están aquí lo han escuchado y también están en los videos del sillón rojo y y yo les decía bueno pues de acuerdo a lo que dice la Biblia pues lo primero que tenemos que hacer es separar el diezmo lo segundo que tenemos que hacer es quintar o sea el 20% de nuestro ingreso lo tenemos que poner en ahorro tercero tenemos que ofrendar y lo recomendado es que ofrendemos otro 10% y les decía y no se vale que nos gastemos nuestros ahorros en vacaciones entonces vamos a ahorrar otro 10% para vacaciones y entonces la gente se queda así y dice dice ¿qué onda? dice ¿qué onda? ¿cómo voy a reducir mi ingreso al 50%? si lo hacemos como hombres en la tierra no nos alcanza ni para diezmar porque cuántas veces ustedes y yo nos hemos visto en la incapacidad de diezmar porque no nos alcanza pero cuando nosotros nos ponemos a hacer las cosas ¿sí? como hijos de Dios y sabiendo como Josué sabía que el Espíritu de Dios estaba con él empezaremos a ver lo que hay detrás del muro y dejaremos de ver el muro porque muchas veces nosotros y la verdad es que me desespera ver que tanta gente le da tanta importancia el día de hoy al coronavirus ¿sí? hace unos meses era el precio del dólar y era el gasolinazo y nuestras oraciones en vez de estar viendo lo que hay detrás del muro nuestras oraciones se tratan del muro ¿y sabe qué es lo que pasó interesante en ese muro? que hubo un momento en que la gente tuvo que expresar lo que sentía y cuando salió de sus bocas lo que sentían no era lo que sentían conforme al muro era lo que sentían conforme a lo que había detrás del muro el muro se cayó solito porque dice que la voz del pueblo salió como trompeta y en la tierra como en el cielo las trompetas lo único que anuncian es victoria entonces el día de hoy nuestra oración tiene que ir enfocada a señor neta señor neta no veo más que el muro pero enséñame a ver lo que no mis ojos naturales no están viendo necesito y ahí es en donde tenemos que tener yo tengo uno de estos que nunca lo dejo este es mi cuadernito en donde todo lo que Dios me habla lo apunto con fecha con detalles y esto los que me conocen lo saben que siempre todo lo que Dios nos habla tenemos que apuntarlo con fecha con nombre con el versículo de la Biblia que nos respalda porque va a haber un momento en donde estamos en un momento difícil y de flaqueza que lo único que nos va a servir y lo único que nos va a sacar adelante va a ser que cantemos victoria porque lo que Dios nos dijo se va a cumplir lo que Dios nos prometió se tiene que cumplir y una de las cosas que también tenemos que tomar en cuenta es que Dios no iba a hacer lo mismo que hizo con Moisés ahora con Josué por dos cosas número uno porque estaban en una etapa diferente pero número dos porque Dios así lo promete si ustedes me acompañan a Apocalipsis 21 ¿sí? en el versículo 5 ¿sí? y fíjense que importante es esto porque lo dice de esta manera dice hay disculpen al de los tamales siempre pasa esta hora dice Apocalipsis 21 5 dice el que estaba sentado en el trono o sea está diciendo el Dios de los cielos no cualquiera dice y el que estaba sentado en el trono dice miren y dice hago nuevas todas las cosas está diciendo Dios no es un copión el que es un imitador es el diablo pero Dios no repite ningún milagro a lo largo y ancho de toda su Biblia y luego después dice entonces me dijo escribe esto porque lo que te digo es verdadero y dice bien importante digno de confianza si ustedes me permiten una recomendación económica lo primero que deberían de hacer ustedes el día de hoy es ahora sí que en un papel escribir este versículo y cada vez que vayan a salir a la calle leanlo porque no pueden atreverse a salir y pensar que el día de mañana va a ser igual que el día de hoy y que lo que Dios hizo el día de ayer lo va a repetir porque piensa esto lo hemos hecho muchas veces ¿por qué cree que la gente ora al Padre Nuestro? porque a alguien le funcionó y la gente prefiere recetas repetitivas a experiencias auténticas en el Espíritu de Dios Josué estaba confiado en que estaban en una nueva etapa en una etapa de conquista nosotros estamos en la etapa en donde estamos en la gran comisión y piensa esto estaba Jesús con sus doce discípulos en una reunión no programada y se le contaron nada más cinco mil hombres con sus familias estamos hablando que esto era más o menos veintidós mil personas y de repente llega uno de los discípulos y le dice a Jesús Señor mandemos esta gente a su casa para que coma y para que duerma y ahí el Dios que lo hace todo nuevo le dijo no le dijo denle de comer ustedes Jesús Jesús ciertamente bendijo el pan bendijo los peces y dio gracias pero las manos que hicieron los milagros de multiplicar al grado que sobraran doce canastas fueron los discípulos porque estamos en la época de los discípulos de los apóstoles de los maestros de los profetas y de los evangelistas entonces el día de hoy cada uno de nosotros representa al Josué que pasó de la esclavitud y tiene una nueva libertad de conquistador pero esa es la actitud que tenemos que tener y esa es la y es la conciencia que tenemos que tener exactamente igual que la tuvo David y por eso David decía ¿por qué ando corretiendo señales si aquí Dios me demostró que el bien y el favor de Dios y siempre lo recalca dice me persiguen y una de las cosas muy importantes para que algo te tenga que perseguir ¿qué tiene que pasar? pues te tienes que mover si no te mueves no te persigue este mismo principio lo enseñó Dios con Enoch dice y caminó Enoch con Dios ¿sí? y dice que fue evitada la muerte y cuando entendemos que Dios caminó que Enoch caminó con Dios quiere decir caminó en el mismo tiempo en la misma dirección con la misma velocidad y el mismo ritmo quiere decir Enoch no andaba persiguiendo señales sino que Enoch era la señal y eso le evitó la muerte ¿usted quiere evitar fracasos en su vida? camine como Enoch camine como el pueblo ya me están correteando camine como el pueblo de Israel alrededor del muro ¿sí? camine siete veces porque es símbolo de perfección y yo le voy a dar el mejor de los principios para terminar el día de hoy la Biblia dice que demos y se nos dará pero esto no es como un amuleto no damos para que Dios nos dé a cambio la Biblia dice que nosotros damos lo que somos y no lo que tenemos y todos somos algo importante y todos somos algo especial en este tiempo si usted tiene un negocio dé su mejor sonrisa y permita que la gente salga con algo más que lo que compro si usted está descansando en esta casa en su casa porque no está trabajando ¿por qué no le habla a su jefe y lo bendice desde el... ahora sí que nuestros jefes tienen la mejor de las bendiciones tienen a un cristiano con la capacidad de bendecirlo de apoyarlo de respaldarlo y sobre todo de honrarlo entendiendo que cada una de esas personas que son nuestros jefes están impuestos por Dios imagínese si usted da de lo mejor que usted tiene a cada una de las personas que están en la autoridad sobre usted y ahora sí dice la palabra de él y se les dará medida apretada rebosada remesida y sobrada si usted tiene dinero de dinero pero de lo de corazón no se atreva a dar una moneda en la calle sin mirar a una persona a los ojos vea los ojos bendígale y si puede abrásele se lo prometo que no se le pegue el coronavirus cuando damos las cosas en el nombre del Señor porque entonces somos nosotros los que damos vida yo creo que ya estoy fuera de tiempo así que si quieres cerrar encantado de la vida y muchas gracias iglesia vive y muchas gracias a los que están aquí también visitándonos todos sus órdenes sillónrojo.com ahí los vemos con muchísimo gusto gracias René la verdad es que es una versión libre del software entonces ya me decía que nos quedaban como 6 minutos por eso te mandé el mensaje para la transmisión de mí hubiese seguido la plática y creo que hemos aprendido mucho gracias a cada uno de los que se han conectado pero me gustaría René que aprovechemos para orar por ciertas necesidades me gustaría que tú oraras por tenemos personas que tienen negocios que están pasando un momento complicado tenemos personas que sin duda alguna han pasado días de temor y angustia y sobre todo otras personas que tienen la inquietud de dar aliento a su entorno porque tienen amigos con más temor y con mayor angustia entonces no sé si alguien tenga algo específico que quisiera que oraremos para finalizar la reunión lo puede poner en el chat o puede decirlo o les vamos a abrir su micrófono alguien que quiera que oremos por algo específico Buenas noches yo soy hermana de Cristian Cristian Gabriel y quisiera que me hicieran favor por favor de orar por mi esposo por su negocio por su negocio porque él es carpintero entonces pues en estos tiempos la gente pues tiene miedo como dice en verdad tiene miedo y no quieren darle trabajo por miedo a que a lo mejor él que viene de la calle se va a llevar algo a sus casas entonces mi esposo se llama Abraham Flores Conde y él es carpintero entonces yo les pido ese favor enorme de que me ayuden a orar por este negocio porque pues es nuestro sustento es nuestro sustento vale claro que sí pues empezamos a orar para que no se nos vaya el tiempo yo vamos a orar vale te damos gracias porque sabemos que tú no eres un dios de coincidencia señor sino un dios que ha planeado las cosas con detalle y por tanto señor el día de hoy y con base a lo que nos has hablado señor declaramos que este es un tiempo de conquista nosotros no tenemos nuestros ojos puestos en lo que el mundo los tiene puestos sino los tenemos puestos en dice tu palabra que tú resucitaste y nosotros lo creemos señor y si resucitaste es para darnos vida eterna señor por tanto padre sabemos que es nuestro papel el dar vidas en nuestros negocios en nuestros trabajos en nuestras familias en nuestros grupos sociales en nuestras escuelas padre y declaramos señor que cada una de estas personas señor que son dueños de negocios el día de hoy padre están siendo señor capacitados en su corazón fortalecidos de una manera diferente porque no van a pedir el trabajo sino van a ofrecer la oportunidad de la visita del espíritu santo a cada una de las personas a las que atiendan señor declaramos que aquellos que vamos a trabajar señor tenemos la oportunidad y la capacidad de establecer tu reino señor en cada lugar y cada familia que toquemos señor y declaramos señor que tus cielos son abiertos señor para que hablen al corazón de cada uno de nosotros y que podamos señor ver la gloria que hay detrás del muro señor que podamos buscar señor al dios vivo en medio de los vivos señor y que podamos ser un vehículo de vida no solamente financiera señor sino de la vida espiritual que promete tu reino señor en el nombre de jesús declaro que cada uno de los que estamos aquí señor daremos testimonio señor en corto tiempo de cómo tú te has multiplicado por medio de nosotros en el nombre de jesús amén pues este se grabó esta charla pues si a alguien le gusta pues podemos pasarles el video para que escuchen a más detalle el gran mensaje que rené nos acaba de compartir y pues muchas gracias a todos por su tiempo y gracias rené por tu tiempo también y por tu consejo y este y por tus oraciones para con nosotros para con la iglesia y esperamos verte pronto en diciembre la primera semana por acá ahí vamos a estar con todo gusto bendiciones y saludos a todos los que se pudieron conectar en esta noche seguimos orando por ustedes y estaremos al pendiente de cada uno de los que son parte de la iglesia bendiciones hasta luego hasta luego a todos gracias hasta luego